hola chiquita les habla de hacer acá les voy a mostrar los nuevos vehículos de hipercar que van a salir y uno nuevo de steel race que estoy seguro que va a ser muy bueno bueno acá tengo las imágenes chicos yo sé que están esperando algo bueno de lo malo miren esto es lo que me gustó mucho es el vehículo ariel este vehículo ha estado en otro juego y realmente tiene una aceleración increíble y un buen manejo yo creo que este vehículo va va a resaltar quizá en el juego bueno acá están los otros vehículos el gemera espero que este vehículo sea bueno en tierra porque si no es así voy a reventar a vídeos de mala ubisoft verdad porque este vehículo es muy bueno pero como anda mal en tierra no sé yo creo que ya no lo podemos soportar eso de nuevo de verdad bueno instalar y él dice más o menos va a ser de steel race por si acaso street race y el jaguar que se vio en el vídeo que ya lo vieron este va a ser de hipercar también se supone que va a salir este como se llama como recompensa de summit pero no lo sé porque también habían filtraciones de que el gemera iba a ser también como se llama y va a estar también como recompensa de summit pero quizás no no sé pero bueno tal uno de los dos va a ser de recompensa así queda igual total importante que lo vamos a tener y vamos a tener algo más pero que este jaguar tenga más potencia que el que ya está en el juego pero que sigue bueno chicos ha sido el vídeo un vídeo cortito espero que les haya gustado el vídeo bueno nos vemos disculpen por la cámara así que adiós